A raíz de las problemáticas derivadas del incesante aumento de los precios de los alimentos, como consecuencia de la insuficiencia en la producción de los mismos y el incremento de los costos de los energéticos, entre otras causas, el tema de la autosuficiencia alimentaria se ha convertido en un asunto toral para los gobiernos de los pueblos de todo el orbe. Bajo la premisa de que las leyes del mercado son las que determinan qué empresas permanecen y crecen y cuáles son las que desaparecen por su ineficiencia y baja productividad, en México gran parte de las pequeñas empresas señalan actividades agrícolas y pecuarias y pequeños productores han desaparecido o han sido sometidas a la dinámica de las necesidades de las más grandes, nacionales o internacionales, teniendo como consecuencia la concentración de la actividad productiva a favor de estas últimas.